comenzamos este tema 12 en historia antigua en la península ibérica estamos en la facultad de la uned con el primer parcial las provincias hispanas en la era de pompeyo la situación política en roma debilidad del senado y ascenso de pompeyo el periodo comprendido entre la muerte de sila en el 78 antes de cristo y la dictadura de césar en el 49 es un periodo de descomposición del régimen republicano aristocrático que será sustituido por unas dictaduras de corte militar que finalmente darán paso al imperio a su muerte sila había dejado al frente del estado a una oligarquía que se mostrará incapaz de hacer frente a las múltiples problemas que se planteaban a la república romana la restauración silana no acabó con las rivalidades aristocráticas ni con las divisiones en facciones en el seno del grupo oligárquico que además habrá de hacer frente a ataques de fuerzas sociales exteriores al sistema en esta lucha de facciones o grupos de poder emergerán líderes individuales graso catilina césar pero es sin duda pompeyo tras la muerte de sila la más imponente personalidad individual la que define la época y quien más contribuirá paradójicamente a la descomposición del sistema ideado por sila uno de los objetivos de la reforma de sila había sido borrar del horizonte el peligro de una dictadura militar mediante la reafirmación del poder del senado y haciendo imposible mediante múltiples cortapisas la acumulación de poder en manos de militares ambiciosos pero a la vez dificultando al mismo tiempo la reacción ante peligros exteriores pero la restauración silana además no había sido capaz de resolver el más grave problema interno que había estado en la base de la crisis la cuestión agraria el reparto de tierras sólo benefició a los partidarios de sila y continuó la pluralización de la masa campesina y la búsqueda por la misma de un modo de vida en la milicia los graves problemas exteriores obligaron al débil senado a recurrir a los servicios de pompeyo otorgándole para ello distintos mandatos extraordinarios como serían el aplastamiento de la insurrección del épido la pacificación de la galia la liquidación de la sublevación sertoriana la campaña contra los piratas del mediterráneo y finalmente la guerra de oriente contra mitrídates del ponto donde pompeyo llevará a cabo una meticulosa y ordenación regulando las relaciones de inmensos territorios con el estado romano pompeyo y los populares pero a su regreso de oriente en el 61 antes de cristo la negativa del sonado al reparto de tierra entre sus veteranos y a la ratificación de las medidas tomadas en oriente le obligará a buscar el apoyo de los populares que en roma estaban acaudillados por un enemigo suyo craso para superar este callejón sin salida pompeyo contará con la valiosa ayuda de cayo julio césar las provincias hispanas hasta el primer triunvirato la situación en hispania las fuentes documentales apenas si proporcionan datos sobre hispania solo referencias indirectas permiten sospechas que antes como ahora las provincias seguían siendo fuente de enriquecimiento irregular pero provechosa para los responsables de su gobierno y administración una de esas escasas noticias hace referencia al intervalo de la pretura de césar en la ulterior 61 antes de cristo las operaciones militares permiten suponer un interés bélico centrado en las regiones periféricas lindantes al oeste con el territorio provincial lusitanos y betones entre el guadiana y el duero en la provincia ulterior y baceos al norte del duero y oeste del pisuerga en la provincia citerior sin embargo estas zonas conflictivas no serán consideradas suficientemente importantes para atraer la atención de los historiadores romanos en este periodo también se producirá un creciente interés por parte de los políticos romanos dentro del intricado telón de fondo de la lucha política romana en las décadas centrales del siglo primero antes de cristo por atraer a su bando a los ciudadanos provinciales e indígenas como ya había hecho pompeyo en su día aprovechando su estancia en españa esto es así porque la lucha política romana tenía en las provincias importantes repercusiones la inagotable reserva de recursos materiales que podía ofrecer y el creciente peso e influencia de los hispanienses constituía un apetecible objetivo de atracción para cualquiera de las opciones políticas que intentara fortalecer su poder cayo julio césar perteneciente a una familia aristocrática y pariente de mario césar se verá privado de toda posibilidad de promoción política con el triunfo de mario ello le lanzará a la oposición al régimen optimate y a cultivar la protección de personalidades populares que le abrirán nuevas puertas para ello césar elegirá a pompeyo con cuyo apoyo conseguirá ser elegido pretor en el año 62 y ser enviado al año siguiente a la hispania ulterior como procónsul provincia que ya conocía tras su paso por la misma como cuesto en el año 69 ocasión esta que le permitió trabar relaciones personales con los provinciales dispensando beneficios y ganando voluntades como ocurriría con el gaditano cornelio balbo que se convertirá con el tiempo en uno de sus más estrechos colaboradores el gobierno de césar en la ulterior la campaña contra los lusitanos no es desconocido si fue la suerte la que asignó a césar el gobierno de esta provincia ni si su mandato era como propretor o procónsul en todo caso si sabemos que su marcha de roma fue precipitada debido a la magnitud de las deudas contraídas de hecho sus acreedores intentaron impedir su partida y fue craso el que actuó como de garante de césar para solventar la situación césar utilizará las magníficas posibilidades que ofrecía la provincia para un hombre de estado a fin de ganar prestigio y autoridad suficientes para que se le abrieran las puertas del consulado emprendió una campaña contra los lusitanos a los que pretendía obligar a trasladarse de las montañas al llano y evitar de esta manera que pudieran esconderse tras sus frecuentes gracias a las ricas tierras del sur será esta campaña una campaña perfectamente planificada que contará con la ayuda del gaditano balbo que utilizará su dinero e influencia para proveerle de los medios necesarios césar someterá a los lusitanos y a las tribus vecinas quizá a betones y los persiguió más allá del duero entrando así en territorio balaico tras su regreso los vencidos tras un intento fallido de sorprender a césar se refugiarán en una isla situada en las cercanías de lisboa césar enviará correos agades en los que ordenaba a sus habitantes que le enviaran una flota para trasladar sus tropas a la isla con su ayuda la resistencia indígena acabó de inmediato pero aprovechando el éxito logrado y a tener a su disposición estos recursos navales césar marchará por mar hacia el norte del duero llegando hasta brigantium betanzos la coruña obligando a su paso a las tribus galaicas a reconocer la soberanía romana el ejército victorioso le proclamó imperato y pudo así afirmar sus sólidos lazos de clientela militar el enorme botín le permitió hacer generosos repartos a sus soldados restaurar sus comprometidas fianzas y enviar al erario público de roma fuertes sumas que justificarán la guerra emprendida el resto de su gestión como gobernador lo aprovechó césar para cimentar su prestigio y ampliar relaciones con las provincias con vistas a su futuro político solventó conflictos internos de las ciudades ratificó leyes suavizó costumbres bárbaras estableció medidas fiscales favorables a los indígenas entre estas medidas destaca el fomento bajo su directo patronazgo del envío de delegaciones de ciudades indígenas para lograr el levantamiento de las cargas extraordinarias que pesaban sobre ellas desde la guerra sertoriana pero especialmente procuró atraerse a los elementos influyentes de las ciudades mediante medidas fiscales favorables sin olvidar de cultivar su populismo con reajuste de la administración de justicia a favor de los humildes será la ciudad de gades el objetivo predilecto de su everguetismo como reconocimiento por la valiosa ayuda prestada en la reciente campaña por sus habitantes en general y por alguno de ellos como balbo en particular roma en la década de los 50 el acuerdo de luca el primer triunvirato tras el éxito de hispania cesar se dispuso a lograr su siguiente meta su elección para el consulado del año 59 para conseguir su objetivo consciente de sus escasas posibilidades y aprovechando que pompeyo también estaba en abierto conflicto con el senado césar sabrá acercarse a él y llegar a un acuerdo privado que cumpliera los intereses de ambos presentando un frente común contra el gobierno senatorial con la fuerza de las clientelas de los veteranos de pompeya y de sus propios seguidores populares a este acuerdo también se unirá cras el principal beneficiario de este acuerdo será césar que no sólo conseguiría el consulado sino un futuro mando extraordinario por un periodo de cinco años sobre las provincias de la galia y jirico que césar aprovechará para realizar su magnífica conquista de las galias durante estos años apenas si existen noticias de hispania salvo la presencia de auxiliares hispanos en los ejércitos de césar en la gala y una sublevación de las tribus vacías de la citerión en el 56 que se extendió a las poblaciones arevacas vecinas y que fue precariamente sofocada por el gobernador de la provincia metelo nepote la conferencia de luca hispania en la órbita de pompeyo la alianza de pompeyo césar y craso había constituido un fracaso y ello obligó a una ratificación de la misma en el año 56 la llamada conferencia de luca según el nuevo reparto pompeyo y craso deberían revestir el consulado para el año 55 y a su término recibir como césar un mando provincial proconsual por cinco años craso optó por siria donde encontrará la muerte mientras pompeyo se decidía por las dos hispanias y áfrica césar por su parte se contentó con mantener por otros cinco años su imperio sobre las provincias que ya tenía pompeyo acertó en la elección teniendo en cuenta que hispania era un excelente arsenal de reclutamiento de tropas y materiales y contaba con una magnífica posición estratégica sin embargo pompeyo ante la alternativa de marchar a hispania o de permanecer en roma optó por esta última que si bien satisfacía su orgullo apenas representaba ventajas positivas de este modo entre el 55 y el 49 comienzo de la guerra civil la península estará encomendada a los legados de pompeyo que la debían administrar en su ausencia y que contaban con un formidable ejército compuesto de siete legiones más los reclutamientos auxiliares la existencia de este ejército señalaba ya a hispania como previsible escenario en caso de desencadenarse la guerra civil mencionemos la cronología en el 68 antes de cristo césar cuesto de la provincia ulterior en el 66 todo es antes de cristo en el 66 lex manilia guerra contra mitrídates en el 63 ordenación de oriente por pompeyo conjura de catilina en el 61 pro pretura pro consulado de césar en la ulterior en el 60 el llamado primer triunvirato en el 59 césar consul del 58 al 51 guerra de las galias el 57 acuerdo de luca del 56 al 55 metelo nepote en la citerior sex quinteto baro en la ulterior del 55 al 49 antes de cristo pompeyo recibe en la conferencia de luca las dos provincias de hispania que administra a través de sus legados afranio petrello y barrón y el 52 antes de cristo pompeyo consul cine colega abuela abuela amistam